Hola, bienvenidos a un programa más de Come Bien. Espero que en casa estéis bien preparados con un boli y un papel porque hoy tenemos un montón de recetas diferentes y no se os puede escapar, vamos, ni un detalle. Vamos a hacer muchos canapés para cuando tengamos invitados pues recibirlos, bueno, pues con alimentos variados y bonitos. Y mirad, tengo aquí los ingredientes de nuestro primer canapé. Vamos a necesitar panecillos de un tamaño mediano, también queso de untar y luego frutos secos como pueden ser pasas, anacardos y dátiles. Bueno, nuestro primer canapé vamos a empezar a hacerlo ya. Cogemos el pan y el queso y lo untamos. Es una buena base porque luego encima vamos a poder pegar los frutos secos. Yo os he puesto aquí estos frutos secos, pero si os gustan otros, pues ponemos otros. Mirad, ponemos una pasa, un anacardo en un ladito y un dátil, un trocito de dátil, uno entero no, que es mucho. Así, si queremos podemos ponerle un chorrito de miel. Yo creo que con el dulzor de la pasa y del látil no hace falta. Y lo llevamos aquí a nuestro platito de presentación. Voy a seguir haciendo más, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos aquí los ingredientes para nuestro siguiente canapé. Es tan sencillo como el anterior. Mirad, vamos a necesitar alcaparras, tomatitos cherry, paté de oliva negra y pues unos panecillos también. Cogemos el panecillo y le untamos el paté. El paté de oliva negra, mirad, este es simplemente aceituna, no lleva nada más. Entonces, cuando compremos algo, sobre todo si es algo que va, un alimento que va picadito y no vemos lo que lleva, debemos comprar productos de buena calidad. La aceituna negra es un alimento muy saludable porque tiene menos sodio y más hierro que la aceituna verde. Entonces va muy bien para las anemias. También es muy buena para prevenir enfermedades cardiovasculares. Lo que pasa es que tienen mucha energía, entonces no debemos comerlas en cantidades muy elevadas a la noche cuando no vayamos a hacer ejercicio. Pero en principio es un alimento muy saludable. Muy bien, pues ya tenemos esto aquí. Cogemos los tomatitos cherry y los vamos a cortar en trocitos pequeñitos. Así, en cuatro trocitos cada uno. Y lo colocamos aquí encima. Mirad, no necesita sal porque el paté este ya tiene un toque bastante fuerte. Entonces no hace falta. Cortamos el otro. Y lo ponemos aquí. Y ahora vamos a ponerle pues nada, simplemente un botoncito de alcaparra para que le dé un toque de color y también un poquito de sabor. Muy bien, pues me los llevo ya a la bandejita de presentación que veis que tiene un color muy bonito y que le va a dar un toque muy original a esta bandejita. Bueno, pues si os parece bien voy a preparar los ingredientes para nuestro próximo canapé. Bueno, nuestro siguiente canapé ya veréis que tiene una forma muy original. Para él vamos a necesitar unas tostadas un poquito grandes, unos tomatitos que también sean un poquito más grandes que los tomates cherry. Y luego aceituna negra sin hueso y un poquito de aceituna negra. Cojo el tomate y lo voy a cortar a la mitad. Y después aquí en la base del final le voy a hacer otro corte a los dos. Y así lo separo un poquito, es como lo abro, por así decirlo. Y lo voy a colocar encima del pan. Aquí en el medio, vale. Cojo la aceituna negra, a ver, esta por ejemplo, y la corto a la mitad. ¿Ves? Por eso necesitamos que no tenga hueso. Y lo colocamos aquí. Mirad, estamos haciendo una mariquita. A veces hay que ser originales y poner cosas diferentes que también le gusten a los niños o le gusten a la gente. Y que no solo les guste el sabor, sino que comenten, ay, pues qué bonito, qué original, no sé qué. Eso gusta siempre. Bueno, pues ahora con el paté este le vamos a ir haciendo las manchitas a la mariquita. Ahora, esto es, ya sabéis, despacito y con buena letra, sin prisos. Y bueno, es una decoración muy bonita. Podemos ponerle una lechuguita debajo, un trocito de queso, lo que queramos. Vale. Muy bien, pues ahí ya tenemos una mariquita. La voy a colocar en el plato de presentación. Aquí, por ejemplo. Y como esto me va a llevar un ratito poner todos los puntitos, es fácil, pero lleva un ratito, voy a seguir yo aquí añadiendo puntitos, ¿de acuerdo? Bueno, pues tengo ya los ingredientes de nuestro próximo canapé. Ya veréis que este es muy original. Vamos a necesitar solo tres ingredientes. Anacardo, queso de untar y dátil. Cogemos el dátil y le vamos a untar dentro el queso. No vamos a necesitar pan y la verdad es que queda, pues, distinto, ¿no? Además tiene un contraste de sabor muy interesante porque va a llevar el dulzor del dátil y luego el saladito del anacardo, el contraste. ¿Ves qué chuli quedan? Bueno, pues hacemos unos cuantos más. Es importante comprar los dátiles que ya no tengan hueso porque si no vamos a estar mucho rato intentando quitárselo y no vamos a ser capaces. Así que lo compramos ya, sí. Bueno, y ya tengo tres, así que los voy a colocar aquí en el platito de presentación. ¿Cómo queda bien esto? Así queda bien, ¿verdad? Bueno, pues venga, voy a preparar los ingredientes para nuestro próximo canapé. Bueno, pues ya tenemos aquí preparados los ingredientes para el último canapé que vamos a hacer hoy. Vamos a necesitar tostadas también, que sean un poquito grandes, manzana, queso de cabra y nueces. Voy a coger primero la manzana y la vamos a cortar en rodajitas. Unas cuantas y le vamos a quitar luego la piel. Así. Luego vamos a ponerlas encima del pan y las vamos a meter en el horno y ya veréis cómo adquieren una textura muy rica. Ahora, vale, pues cojo el pan y que lo colocamos aquí. Por eso el pan tiene que ser un poquito grande porque la manzana no se nos puede caer por fuera, ¿de acuerdo? Le vamos a poner queso de cabra. El queso de cabra si lo compráis sin piel mejor, ¿de acuerdo? Lo ponemos aquí encima y lo metemos en el horno. Lo pondremos a 200 grados, ¿vale? Unos 5 minutos no más, es simplemente para que el queso se derrita un poquito y la manzana se haga. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestros canapés. Los acabo de sacar del horno, está calentita la bandeja todavía. Les vamos a añadir un chorritín de miel, ¿vale? Quien quiera miel, puede miel o le podéis poner, si no, pues a lo mejor una mermelada de manzana. El queso luego lo untamos con un cuchillo para que se quede por todo el pan. Pero ahora, para la presentación, lo dejamos así enterito. Y le vamos a poner por arriba, pues unas nueces. ¿Sabéis? Estas nueces son muy especiales para mí, porque son de mi casa, ¿eh? Me las ha dado mi abuelo. Sus nogales de Galicia. Un beso para todos los gallegos que nos ven. Bueno, y para los que no también. Bueno, así, un poquito más por aquí. Y ya está. Esto tenemos que pensar que tenemos que hacerlo siempre al final, ¿vale? Porque necesitamos que el queso esté calentito cuando lo sirvamos. Ahora que tengo esto, me estoy acordando que tenemos unos cursos en internet totalmente gratuitos, que estoy segura que más de uno de vosotros os gustará escucharlos. Son ofrecekursos.org. Entráis ahí y podéis buscar todos los cursos que os interesen sobre salud, sobre familia. Y a ver qué tal os va. Bueno, me llevo esto. Y mirad qué bandejita más bonita nos ha quedado. Bueno, la verdad es que, bueno, tenemos que, depende de la cantidad de gente que venga a nuestra casa, pues hacemos más o menos cantidad. Pero tanto colorido, tanta variedad de sabores, pues da gusto llegar a una casa y probar cositas así, ¿verdad? Bueno, pues el programa de hoy ya ha terminado. Os dejo con una frase de un proverbio chino que dice Amame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Hasta el próximo programa. Amame cuando menos lo siento. Gracias por ver el video.